Preparando una de las comidas favoritas de mis hijos, pongo a cocinar esta pechuga de pollo condimentada con sal, achote, ajo y la dejo cocinar por unos 20 minutos en la olla rápida. Estoy quitando la corteza a los plátanos para hacer unas empanadas de verde, yo puse a cocinar el pollo. Las voy a hacer con pechuga, también se puede hacer con carne, con queso, con el relleno que uno quiera, quedan deliciosas. De las comidas favoritas de mis hijos, les voy a hacer para cenar, pero seguro que también me las van a pedir para desayunar porque les encanta. La pechuga ya está cocida, la dejo enfriar para luego desmecharla. En ese caldo me voy a preparar una sopa para mi quité la grasa, añado un poquito de pollo desmechado para que se condimente. Hasta eso pongo a cocinar los plátanos en la olla rápida por unos 5 minutos más o menos. Aquí me tienen sirviendo a mí el caldo que ya lo tengo listo, me lo comí con un arroz blanco. Al caldo le añadí puerro y cilantro, quedó delicioso. Ahora estoy preparando el sofrito para el relleno con cebolla blanca, puerro, pimiento y ajo. Ya están listas las verduras, añado el pollo, condimento con sal, un poco de comino, achote. Que se sazone bien la pechuga. Hasta eso voy majando el plátano o moliéndolo en una superficie que ya la tengo limpia aquí en mi mesón. Esta masa o esta mezcla tiene que quedar bien esteligosa o bien majado el plátano para que las empanadas luego al momento de freírlas no se partan. Es un poquito trabajoso hacer esta receta pero queda delicioso. Al relleno le agrego un poco del plátano que ya molí. Agrego también un poquito del caldo que me preparé la sopa para mí. Y si no tienen ese caldo le pueden agregar el agua con el que cocieron los plátanos. Así como ven ahí en el video que también lo hice yo. Al relleno le agrego un poco de cilantro y ya está listo para hacer las empanadas. La masa como ya la tenía esperando un poquito nuevamente la estoy masajeando sobre el mesón para que entre en calor y sea más fácil manejarla. En una funda paso a esparcir la masa y empiezo a preparar ya las empanadas. Ahora me van a ver con el rodillo aquí que lo dejé este sucio y me olvidé de limpiarlo. Para la próxima ya sé, para que quede mejor en el video pues me toca limpiarlo al rodillo. Y ahora estoy haciendo las empanadas. A esta parte de las empanadas me gusta pasarle nuevamente el rodillo para que no me queden demasiado gruesas. Y al momento de freírlas como que no absorban demasiado aceite. Así como ven ahí en el video es que hago yo las empanadas y la verdad que quedan muy ricas. Les doy la forma así con ese platillo. Y así voy a hacer hasta terminar toda la masa. Que esta vez preparé 10 plátanos y me salieron como 16 empanadas. Miren, tengo todas esas. Ahora ya están listas. Las voy a freír en abundante aceite que esté bien caliente con el fuego bastante alto. Por unos 3 minutos más o menos por cada lado y están listas ya para servir. Mis hijos se cenaron 3 empanadas cada uno. Quedaron bastante crocantes. Al momento de sacarlas las saqué en un colador para que se quite un poco la grasa. Y nos la servimos con esta mayonesa que la preparó mi sobrino y quedó deliciosa. Así me quedaron las empanadas. También se las puede hacer con queso, con otro tipo de carne, con lo que ustedes quieran. Pero quedan muy ricas. Es una receta un poquito trabajosa como ya les dije. Pero que queda delicioso. Mis hijos y mi sobrino que querían nuevamente empanadas hoy día para desayunar. Y se terminaron.